Un momento con... Nuestro invitado tiene el compromiso, además el compromiso, porque fue su hija quien le dijo, de que este saludo tiene que ser emotivo como el que ella escucha todas las mañanas. Y es que nuestro invitado, miren, es licenciado en meteorología, es experto en el fenómeno del niño, es licenciado en gerencia ambiental, licenciado en ciencias y artes militares, egresado en el año 1994, si me equivoco me corrige, es el coronel de la aviación Ramón Celestino Velázquez Araguayani, es el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua. Bienvenido, ministro. Bueno, hola, hola, Venezuela. Ah, ¿qué dice, Pedro? ¿Qué dice por allá el tocayo? ¡Otra dice el tocayo! Vamos a repetirlo. ¡Hola, Venezuela! Escucha Camila. Energía de Camila. ¿Cómo dice, ministro? ¡Hola, hola, Venezuela! Más animado, así es, muy bien. Bien, arrancamos este programa luego de ese... Mira, lo que marca la inauguración de la entrevista es ese hola, hola, Venezuela. Parece mentira, pero es así. Muchos se asustan. Sí, se ven nerviosos. Pero en el caso del ministro no. No, vino relajado. Ministro, vamos a hablar de la planificación que tienen para este año 2018. Le decía yo, el tema del agua es un tema sensible, que además genera participación para incluso hasta propuestas de las propias comunidades. ¿Cuál es la planificación para este 2018 en plantas desalinizadoras y potabilizadoras en Caracas? En todo el territorio nacional, para puntualizar. Bueno, efectivamente, Dar, Pedro, gracias por la invitación, por permitirme dirigirme al público venezolano. Bueno, en ese sentido, la planificación para este año empezó en diciembre del 2017, cuando nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, aprobó los recursos tanto en agua como en basura. Fíjense que a manera de información, y ya para este fin de semana, arribaron a nuestro país todo un conjunto de bombas y motores, como uno de los primeros cargamentos que van a llegar paulatinamente más adelante también, para lo que es la intervención del sistema hídrico de la Gran Caracas. Ahí estamos involucrando el estado Miranda, Caracas y el estado Vargas, donde nuestro presidente autorizó recursos para reemplazo de bombas, motores, que ya han dado su vida útil. Y requerimos darle ese cambio, tanto de tecnología, y también darle un cambio a la visión de la administración del agua, porque también aquí se están rehabilitando las plantas potabilizadoras. Por dar un ejemplo, nosotros estamos rehabilitando la planta potabilizadora más grande de Venezuela, que es Cajuarito, que es la que le proporciona agua a la Gran Caracas, a Miranda y a Vargas. Allí se producen alrededor de 13.000 litros de agua por segundo. Y lo estamos haciendo como lo ordenó nuestro presidente obrero, acelerado. Esa es una obra que por lo general se puede ejecutar entre 3 y 4 años. Esta obra la estamos ejecutando en 6 meses, porque estamos aplicando lo que se denomina el principio de masa. En vez de tener una sola empresa trabajando, nos metimos 5 empresas, cada una con un rol determinado y con un director de orquesta que nos garantice que los trabajos se estén haciendo lo más rápido posible y dentro del tema tecnológico, con todas las garantías que el trabajo va a quedar bien. En el pasado era imposible hablar de plantas desalinizadoras, ¿no? Plantas estas que convierten el agua salada en agua dulce para el beneficio y el consumo humano. ¿Cómo va esta política de ampliación que ya la hemos visto en Vargas y otras regiones insulares, por ejemplo, en la isla de Margarita, donde han sido beneficiados también en Anzuate? Pero, ¿cómo va esta política, ministro? Esta política representa el adelanto que tiene nuestro país, y en ese caso nuestro presidente Jorge Nicolás Maduro, en la adaptación hacia el cambio climático. Nosotros presentamos el año pasado, en el mes de noviembre, el segundo comunicado nacional en materia de cambio climático. Y según los escenarios para el 2030, 2060 y 2090, ya nosotros para el 2030 estaríamos registrando una disminución de entre un 10 a un 15% del régimen pluviométrico hacia el norte del territorio nacional. En este sentido, nuestro presidente obrero, desde hace ya varios años, viene trabajando en esa materia y ordenó la instalación de plantas desalinizadoras. En total son 116 plantas desalinizadoras que producen entre 4 y 8 litros de agua por segundo. Pero, aparte de eso, ya para este mes, en el mes de marzo de este año, vamos a estar inaugurando plantas potabilizadoras de mayor tamaño, capaces de producir hasta 150 litros de agua por segundo, como es en el caso de Margarita, Vargas y el estado Falcón. Pero toda esta instalación de plantas potabilizadoras abarca el estado Miranda, el estado Aragua, el estado Sucre, y estaríamos hablando que estaríamos beneficiando casi 800 mil habitantes cuando ya esté instalada todo este sistema de plantas desalinizadoras. ¿Esto es en marzo? En marzo estamos inaugurando las grandes, pero ya de las pequeñas hemos entregado formalmente 12. Hay 27 que están funcionando, están a modo de prueba, esperando que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, lo entregue formalmente. Ahora, el mantenimiento de estos equipos, ¿son mantenimientos que se realizan con mano de obra y personal venezolano o necesita algún apoyo internacional para que se puedan consolidar? Como este es un tema de vital importancia para el país, nosotros creamos en el Ministerio del Pueblo para Ecosocialismo y Agua la infraestructura, porque para apoyar esta tecnología necesitamos una infraestructura tanto en equipamiento como en recursos humanos que nos permita a nosotros tener ese mantenimiento al día. Hoy, desde hace ya como 10 días, salió la segunda avanzada de gente a China, que se están capacitando, ingenieros que están absorbiendo la tecnología, y aparte de eso también tenemos un conjunto de ingenieros aquí en Venezuela que estamos haciendo nuestras propias plantas desalinizadoras. En menor tamaño, pero estamos trabajando en función de tener esa autonomía en cuanto a la tecnología, en cuanto al mantenimiento, porque lo más importante que son los químicos, tenemos la capacidad en Venezuela para hacerlo. De tal manera que, lejos de ser una adquisición de tecnología, es una transferencia de conocimiento, y lo más importante que a nivel de las universidades, en este caso la Universidad Bolivariana, en los estados donde se están instalando esta tecnología, se están sumando los estudiantes a hacer tesis, a hacer trabajo, preparando a la comunidad para que en el futuro sea una tecnología 100% manejada por los venezolanos. Fíjense, una de las principales consultas que hacen a través de las redes sociales, y en un rato las vamos a abrir para consultarles otros planteamientos que hay, porque hay propuestas dentro de quienes participan, es, ¿por qué la falta del vital líquido en algunas zonas, en líneas generales, a qué atribuye la falta de agua en algunos sectores o en algunas entidades que es más compleja que otras? Bueno, fíjense, nosotros como país, somos un país rico en materia de agua. Sin embargo, hay una infraestructura instalada, que ya tiene ya 30, 40 años, que requiere su renovación. Y por eso la inversión que ha autorizado nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro, que no es solamente aquí en Caracas, es a nivel nacional, es un programa ambicioso, que está distribuido por cuatrimestre, y esto nos garantiza que se le haga mantenimiento a todo el sistema de producción. Fíjense, nosotros tenemos a nivel nacional instalado una capacidad para producir 183 mil litros de agua por segundo. Por la diversidad de acción, y en este caso también no se escapa la guerra económica, de la cual nuestro país ha sido asediada desde hace muchos años, también nos ha impedido la renovación tecnológica a tiempo, la adquisición de equipamiento, y eso de alguna forma también afecta el mantenimiento de las redes y el cambio de tecnología. Pero en este sentido, cuando nosotros hacemos un cálculo de cuánta agua necesitamos en realidad para Venezuela, toda la infraestructura instalada es capaz de darla. Pero allí vienen los planes que autorizó nuestro presidente, corrección de fuga en Caracas. Siempre nosotros estamos recibiendo diario el reporte de fuga. Hay un levantamiento de más de 1.500 fugas. ¿Por qué se presentan las fugas? Bueno, porque tenemos una tubería que tiene más de 50, 60 años. Ya nosotros tenemos que ir a un plan de renovación, un plan que no es nada sencillo. Imagínense empezar un programa para reemplazar toda la tubería en una ciudad tan complicada como la casa. O sea, más que mantenimiento, es renovación. Es renovación, porque es una tecnología, ya son equipos que ya dieron su vida útil. Y por eso es que nuestro presidente Eduardo Nicolás Maduro, preocupado por esta situación, ha autorizado recursos. Recursos que lo estamos ejecutando paulatinamente. De tal manera que la mejora del sistema hídrico en Venezuela va a pasar por un cambio también inclusive en los químicos que estamos utilizando. Es toda una tecnología, todo un conocimiento que estamos desarrollando. Porque estamos utilizando para tratar el agua un solo producto, que es el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es un químico, es decir, estamos utilizando como un solo remedio para todas las enfermedades. Sin embargo, todo empieza por caracterizar los tipos de agua que tenemos en Venezuela. Y dependiendo de esa caracterización, es el químico que le vamos a aplicar. Ahora, ministro, usted en principio comenzaba acerca de la gran inversión que ha hecho el Estado venezolano en adquirir lo que son repuestos para las bombas. De eso vamos a conversar en el próximo, después del corte. Siete de la mañana, 33 minutos. Estamos con el ministro de ecosocialismo y agua. Nos acompaña esta mañana. Si usted quiere participar, lo puede hacer a través de las redes sociales. Arroba BTV Canal 8 y arroba al aire BTV. ¿El número de teléfono? Cero cuatro veintiséis quinientos dieciséis ocho ocho veintiséis. Mensaje que no tienen costos adicionales. Mira para acá. Mira el Tupa, mira el Tupa. Ajá, Tupa. No te cobramos esto, mucho menos esto, tampoco esto. Así que envía tu mensaje de texto, por favor, Camila. No seas pichido. Saludos a María Celeste. Está en sintonía también, María Celeste. Ministro, usted es locutor de este programa, usted lo sabe, debe anunciar los temas. Si lo sabe, lo canta, lo tararea, Pedro lo ayuda. Lo que no le recomiendo es usar los lentes de Pedro. Son estándar, pero ya se rayaron. Ya, no me rayes más de lo que... Sí, de verdad, se lo íbamos a regalar a Braulio Álvarez y Braulio dijo, no, mi hija, déjame. Yo le dije, Braulio, te cambio la gorra por los lentes de Pedro. Y me dijo, no, mejor yo te traigo una gorra. Son lentes. Ministro, usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Me lleve tanto, comadre. Este que está acá. Intérprete, Simón Díaz, tema, La pena del becerro. El becerrero, eso. Ya venimos. Continúa por Al Aire. Esto está Al Aire. Con Dairran y Pedro Yacú. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes se conectan a esta hora de la mañana. Programa de radio que se ve por televisión y programa de televisión que se escucha por radio, Dair. Vamos a recordar las redes sociales. Arroba BTV, canal 8, arroba Al Aire BTV, arroba Pedro J. Yajure, arroba Raldair. Numeral, la etiqueta es numeral, Venezuela se defiende. Numeral, Venezuela se defiende. La pueden utilizar durante esta jornada. Además de las redes sociales, recuerde que ustedes pueden enviar su SMS al 0426-516-8826. Mensaje que no tienen costos adicionales. Nosotros continuamos acá, 7.42 minutos de la mañana, con el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Iagua Ramón Velázquez Araguayán. Y Pedro dejó una pregunta al aire y en un ratito vamos a revisar la de ustedes que han también escrito bastante. Le preguntaba antes del corte, ministro, acerca de la inversión que hizo el Estado venezolano en adquirir nuevas bombas y repuestos para reparar aquellas que están dañadas. Sí, efectivamente. ¿Y en qué zonas se van a reparar y cuáles son las que están dañadas? Sí, efectivamente, el inventario para la Gran Caracas son más de 300 equipos entre bombas y motores. Afortunadamente, ya tenemos el primer equipamiento que llegó a nuestro país, llegó el fin de semana. Y nosotros estaríamos esta misma semana que iniciamos hoy haciendo reemplazo de bombas, motores, tanto en Caracas como en los sistemas de TUI 1, TUI 2 y TUI 3. Hay otra evaluación que hicimos hacia los estados, hacia Occidente, el Centro, Oriente. Y ese equipamiento también en conjunto con el gobierno chino ya viene en camino. Y eso nos va a proporcionar a nosotros como país la posibilidad de renovar todo ese sistema de bombeo hidráulico para darle continuidad y calidad de agua a los venezolanos. En el caso de Acarihuac, Acarihuac, Araure, pocas veces faltaba el agua debido a que es una zona donde tiene muchos ríos, muchas quebradas y todo esto. Se consigue a muy bajo superficie del suelo agua. ¿Este problema se puede resolver también con todos estos equipos? Sí, nosotros, de hecho, nuestro presidente Eduardo Nicolás Maduro me ordenó atender especialmente el caso de Portuguesa. Y allí el requerimiento son más de 80 pozos que ellos están requiriendo para dejar toda Portuguesa con la posibilidad de tener agua. Pero aparte de eso, también habían unas soluciones muy rápidas, los cuales están incluidos dentro del plan de inversión que autorizó nuestro presidente. Y eso ya está iniciándose también los próximos días la ejecución de toda una serie de obras a nivel nacional. Acelerado. La palabra clave y que nos va a exigir nuestro presidente Eduardo Nicolás Maduro es acelerar todos los trabajos. Y en ese sentido estamos direccionando la inversión. Vamos a incorporar las preguntas de ustedes a través de las redes sociales. 7.44 minutos. Rápidas en la red. Vamos a arrancar con Emmerich. Zurbaneja nos sintoniza del estado Monagas y dice, si queremos tener cultivos durante todo el año y no tener que esperar lluvias para sembrar o mejorar los cultivos, tenemos que implementar un sistema de riego moderno para el sector agrícola y pecuario. ¿Eso está en proyecto dentro del ministerio? Sí, indudablemente hay que darle toda la atención a todos los sectores. No solamente es agua para el sector del consumo humano, sino para el desarrollo agrícola. De hecho, en los próximos meses nosotros vamos a estar reiniciando esa gran obra que empezó en el año 73, que es el sistema Yakambu-Kibo, gracias a un financiamiento que estamos adquiriendo con el gobierno de Turquía. Y ese sistema de riego va a aumentar en un 900% la producción agrícola en el estado de Lara. Aparte de darle mayor cantidad de agua a la ciudad de Barquisimeto. En líneas generales, todo lo que tenga que ver con agua, vamos a aprovechar la coyuntura y la inversión que ha autorizado nuestro presidente Jorge Nicolás Maduro para dejarla en óptimas condiciones. Ministro, acerca de eso de ayudar a lo que es la agricultura, pues, en portuguesa también existen los canales de riesgo de las majaguas. Esa iniciativa que se creó por allá hace muchos años, ¿se pudiera utilizar en otras zonas, por ejemplo, los valles del Tu y otras zonas agrícolas donde hay buena tierra para la siembra? Sí, hay que darle un tratamiento adecuado, por lo menos en los valles del Tu y tenemos el lago Tacarigua o lago de Valencia, conocido antiguamente. Pero ahí tenemos un gran reservorio de agua para darle esa posibilidad a todas las zonas aledañas del lago, el de proporcionarle el agua para que tengan la posibilidad de tener cultivo durante todo el año. ¿Es factible entonces traer agua del lago de Valencia hacia los valles del Tu y luego esta agua utilizarla tanto en el Valle del Tu y como en la Gran Caracas? Sí, de hecho también hay un proyecto que lo vamos a iniciar los próximos meses porque esa agua que está en el lago, primero hay que darle un tratamiento adecuado para después ser utilizado en el sistema de riesgo, pero sí lo vamos a hacer. Ministro, por acá nos escribe Marlene y dice, tengo dos propuestas para el ministro, una que se haga una jornada exhaustiva de concientización del uso del agua y otra de enseñar a las comunidades el buen uso de equipos, sobre todo aquellos que tienen pozos. ¿Está en proyecto? ¿Es viable que jornadas como esta se puedan dar o estén dentro de la planificación? Sí, la planificación también contempla la inversión en los temas de las mesas técnicas de agua. Y la mesa técnica de agua es llegar a la catacumba del pueblo, al pueblo en sí, al poder popular, para incluirlo dentro de estos planes de inversión y darle esa posibilidad también de brindarle asesoramiento. Porque nosotros como país, en algunas oportunidades, a veces la derecha apátrida critica estos comentarios que voy a hacer. Pero nosotros como país somos muy despelfarradores del agua. Hay sitios donde se gastan entre 350 y 450 litros de agua, cuando la norma internacional mandatoria por las Naciones Unidas debería ser hasta 250 litros de agua. Y hay otros países, como Inglaterra, donde el uso son 150 litros de agua para el aprovechamiento de las personas. Para el uso eficiente. Fíjense que hay una cuenta que se llama Contraloría Popular y ellos dicen que en Catia, entre la avenida El Cuartel y la avenida Simón Bolívar, no hay agua, sino una vez a la semana. Mientras que hay sectores aledaños que están a menos de 200 metros y sí tienen agua todos los días, excepto los jueves. Y dice que eso es raro e inexplicable, que se debe investigar eso. Así es. Le voy a prestar atención a esto. De todas formas, para Caracas, nosotros, producto de este plan de inversión que ha dado nuestro presidente obrero, nosotros estimamos en 8 o 10 meses haber concluido este mantenimiento mayor a todos los sistemas de bombeo. Y toda esta gran Caracas va a tener agua de calidad y continúa las 24 horas del día. Ministro, nos están escribiendo desde el Junquito. Saludo para Felipe Lebrun, que es uno de los de la mesa de agua allá del Junquito. Y que ha estado, pues, durante muchos años, porque la situación del agua en el Junquito, debido a la altura, es bastante problemática. Sin embargo, se ha venido dando respuesta. En cuanto a lo que es esa zona de Caracas, como lo es Antímano, donde tiene que subir, por supuesto, el agua a través de las bombas, es cómo está lo que es la reparación de la bomba de Mamera, de Estación Mamera. Uno de los sistemas de bombeo tal vez más complicado del mundo es Caracas. Porque llevarle agua de donde están los sistemas de embalse, como es Camatagua, al Junquito, estamos hablando de más de 1.500 metros, de que hay que elevar esa agua. Sobre el nivel del mar. Sí. De todas formas, para el Junquito, dentro de 15 días nos están llegando todo el sistema de bombas nuevas y motores para Mamera. Pero no solamente eso. Aparte de reemplazarlo, también vamos a iniciar un proyecto para formalizar el servicio de agua hacia el Junquito. Porque gran culpa de la problemática que tenemos del agua en el Junquito son las tomas que se han hecho ilegalmente al tubo matriz. Y esto disminuye la presión. Y es por ello que cuando se activa el sistema de bombeo, nunca llega ya a la parte más alta porque todo es absorbido y con muchas fugas, con muchas filtraciones. Entonces, parte de eso viene por formalizar y colocarle la tubería especial para que todo el sector que está alojado hacia el Junquito tengan su agua, pero ya con tomas ya autorizadas. Ministro, vamos a hacer un nuevo corte ya para la parte final. Siguen participando y en la medida de lo posible vamos a responder cada una de sus inquietudes. Nos vamos a ir con un tema de Oscar de León. ¿Cómo dice? Mi bajo y yo. ¡Eso! ¡Vámonos! Continúa al aire. Siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos, ya en la recta final con el ministro del Poder Popular para el ecosocialismo, Iagua Ramón Velázquez. Araguayán. Ministro, recientemente hubo un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas. ¿A qué se debe este reconocimiento y qué impacto tiene? El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 25 de enero, le envió un reconocimiento a nuestro presidente Eurónico Maduro y al gobierno revolucionario como tal, por haber creado el parque nacional más grande del mundo de protección a los bosques y a la biodiversidad. Son siete millones quinientas mil hectáreas dedicadas a la conservación y dedicadas a la generación de oxígeno para el mundo. ¿Dónde está ubicado ese parque? El parque lo tenemos entre los estados Bolívar y Amazonas y es un parque nacional bello, parque nacional Cáboras. Los invitamos a conocerlo de esas bellezas naturales que son dueños los venezolanos. Ministro, rapidito, el plan chatarra, eso que se ha dado a conocer por el Ministerio del Ambiente, precisamente el ecosocialismo, para de esta manera conservar el medio. Sí, está enmarcado dentro de lo que se domina la disminución de trámites y dentro de ello nosotros hemos generado el plan gestión de la chatarra, el sistema de gestión del forestal, el sistema de gestión del reciclaje, el sistema de gestión de trámites administrativos SISTRA. Y todos estos sistemas lo que vienen es a brindarle a la ciudadanía la posibilidad de interactuar con el Ministerio, pero de una forma más rápida y más precisa. Y el sistema de gestión de la chatarra viene a cumplir dos funciones. Primero, limpiar a nuestro país. Nosotros tenemos contabilizados más de 400 barcos, buques, embarcaciones que están hundiéndose en los muelles, contaminando nuestras aguas, nuestros espacios. Y esto también tenemos un gran inventario de aviones chatarra que están en el aeropuerto. Hay cualquier cantidad de material ferroso y no ferroso que están lanzados en las vías. El plan de gestión de la chatarra viene a cumplir la función de limpiar a nuestro país en un tiempo muy corto. Y aparte de eso, el de poder generarle riqueza a nuestra nación. Ministro, por acá me preguntan y quiero formularle, desde Santa Teresa escriben y dicen que si esos motores que usted dijo que llegaban están los dos que faltan en el TUI 2. Sí, están en el TUI 2 y en el TUI 1 también para fortalecer todo el sistema de bombeo de agua que llega hacia la mariposa. Ministro, rapidito, las metas del milenio. Se habla mucho, yo creo que los gobiernos de algunas regiones, de acá de la región, critican mucho a Venezuela. Porque Venezuela, además de las diferentes áreas que se propuso en cuanto al suministro del agua, rapidito, que nos queda muy poco tiempo. Sí, nosotros como país hemos cumplido con las metas del milenio y ahora lo que nos toca es preservarlo en el tiempo. Y en eso nuestro presidente, Eduardo Nicolás Maduro, ha hecho una gran inversión y una constante exigencia a sus ministros para que la mantengamos para el disfrute de los venezolanos. Ministro, nos tenemos que despedir, pero esta caja llegó renovada. Miren esta cajita. Como lo bueno viene en frasco pequeño, la caja estaba muy grande. Entonces, bueno, esta cajita pequeña viene concentrada con preguntas. Usted va a sacar ese papelito, me lo va a dar a mí, yo voy a formular la pregunta y usted debe contestar la verdad, únicamente la verdad, nada más que la verdad. Si no la responde, pues hay que buscar otra pregunta. Ajá, bajo juramento. A ver, me lo da, ajá, me lo da. A ver, 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 aquí está. Ni Pedro conoce esta pregunta. Nada más Jessica y yo. Y el gordo. Ajá. ¿Cuál es la mentira más frecuente que usted dice? Ay. Por lo general, por lo general, no soy mentirosa. Ajá, no, pero siempre hay una mentira, por lo menos Pedro dice que se levanta a las 3 de la mañana. ¿No crees que me levanta a las 3 de la mañana? Por lo menos Pedro dice, ay, yo no vi, no, yo no vi la llamada perdida. Ajá, tiene que tener una, una, ¿cuál es la mentirita? Yo por lo menos digo, en 5 minutos estoy lista. Ajá, 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 usted, ministro, no puede evadirla. Bueno, habría que preguntar a los que me rodean si soy mentiroso. No, pero de esas blanquitas, de esas blanquitas, de esas blanquitas, de esas, ministro, ¿cuál? Puede ser, ¿cuál, cuál puede ser? Cuando yo le digo a mi equipo de trabajo que vamos a una jornada corta. Corta, ¡ah, ve que si la hay! Esto, no se lleve ropa, esto es ida por vuelta. Se nos ha pasado. ¡Ah, ve que si la hay, si la hay! Amigos, 8 de la mañana en punto, gracias, ministro, quería evadir la pregunta. No se pueden evadir. ¿Cuál es la tuya, Pedrito? La pregunta. Ajá, ¿cuál es la tuya? Después se la hago. Ajá, no, después me la dicen, no me la hagan, yo yo respondí. Después hago la foto. Ah, ¿cuál es la respuesta? La respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Ajá, ajá, ajá. Te ayudé, 8 en punto, hasta mañana. Ajá, ajá, ajá.